Andrés Lescano es el goleador del municipal Pérez Celedón. Tiene tres goles, la mitad de todos los tantos conseguidos por los generaleños en los primeros cinco partidos del campeonato. El delantero busca cumplir un objetivo que se puso en cuanto a goles anotados. ¿Qué pasaría si hiciera un gol por partido? Se me está dando hasta el momento y ojalá que así sea. Voy a seguir trabajando y luchando para llegar a esa meta de un gol por partido. Y si no, creo que siempre he estado dentro de siete o seis goles en todos los torneos. Nunca he podido pasar de ahí. Creo que sería una bonita oportunidad también que si no sea una, poder llegar a romper ese límite que he tenido desde que juego en primera edición. El paso por la liga no fue el mejor para Lescano, pero siente que el tiempo que jugó con Alajuelense le sirvió para tener el nivel que presenta en este campeonato con los Guerreros del Sur. Eso ya pasó. Creo que las cosas no se dieron en su momento. No tuve tanta oportunidad como ahora y creo que así son. Repito, son oportunidades. Pero aunque su racha goleadora es buena y está dentro de los máximos artilleros del certamen, el delantero espera que sus goles sirvan para que el equipo logre las victorias que se le escaparon en los últimos dos partidos. Es motivación para mí, pero obviamente eso es un deporte grupal, es un equipo. Me gustaría más estar ganando que estar realizando goles, la verdad, le estoy sincero. Obviamente un goleador o un delantero necesita goles. Se me está dando, pero no se está dando la otra parte. Creo que para mí, que pienso más en el grupo, porque todos luchamos, todos corremos, todos queremos ganar. Creo que prefiero mil veces estar puntuando porque la situación se nos puede ir complicando si dejamos de estar dejando puntos en partidos que hemos empezado ganando y por cositas nos empatan o nos dan vuelta. Andrés Lescano y compañía comenzaron a preparar el juego contra Carmelita el miércoles al mediodía en el Estadio Municipal.